¡Uy! ¿Qué dijeron? A ver, ¿qué dijo José Rodrigo? ¡Caminos de preparación! ¡Caminos de preparación! Exactamente, como cuando se van a la escuela. ¡Ah, ya! Como cuando vamos hacia la carretera. ¿Quién ha ido a la carretera? ¡Yo! ¡Yo! ¡Cuidado por los carros! ¡Y también con las motos! ¡Cuidado por los carros, las dongies y las motos! ¿Entonces este camino es muy peligroso? ¡No! ¡Ah! Bueno, en este camino, los cristianos nos preparamos para disfrutar la paz. Dura nada más y nada menos que 40 días. ¡Es muchísimo! ¿Cuarenta días? ¡Cuarenta días! Creo que sí oí bien. Dijo, ¿cuánto? ¡Cuarenta días! ¿Y qué pasó durante esos 40 días? ¡Esto mismo! ¡Cuarenta días! ¡Eso Cristo se llevó al exiliento! ¡Ahora! ¡Pero, pero! ¿Cuándo comienza? ¡No! Mira, comienza el miércoles de ceniza y termina interesante. ¿Y qué haces el miércoles de ceniza? ¡Ese mismo día nos ponen la ceniza en la prenda! ¿Pero por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¡No! Bueno, este es lo que quiere decir conversión. Bueno, que tenemos que cambiar el corazón. Ser más buenos. Ah, entonces, la ceniza significa conversión. ¿Qué significa la ceniza, chicos? ¡Conversión! ¡Eso nos está entendiendo bien! ¡Síganos explicando, Coco! ¡Coco! Tenemos que ser mejores, preocuparse por los demás, y controlar con Dios. En realidad, ponen las pilas para que vivamos como los cristianos que somos. ¡Cómo, si los otros no somos juguetes de baterías! ¿Quién dijo que éramos juguetes de baterías? ¡Él! ¡El de Chabal Azul! ¡El hermano que dijo de forma! ¡Qué indignación! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Nada es de Roma! ¡Ya lo sabemos! ¡Es una broma! ¡Hora que ya nos vamos a ir! ¡No! ¡Ese nos quiere! ¡En lo que yo le entendí! ¡A que tenemos que estar más abusados de todo lo que pasa! ¡Para que vivamos como cristianos! ¡Nosotros! ¿Quién tiende a Jesús en su vida? ¡Élse la mano! ¡Yo! ¡Más arriba su mano! ¡Yo! ¡Pues nosotros debemos de demostrar que Dios vive en nosotros! ¡Pues nosotros! ¡Hay que ponernos abusados para que no cualquiera! ¡Venga a decirnos lo que no es! ¡Pues amigo Coco regresa! ¡Coco! 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 ¡Gracias amigo Coco! ¡Y como es un tiempo de preparación como las vientos! ¡Qué color tiene que ser! ¡Es un color que cuesta mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! La que es tuya y la Escuela del Sacerdote también son de ese color! ¡Qué bonito! ¡Mi color favorito! ¡Oye amigo Coco! Y si entramos a una iglesia, ¿cómo sabemos que es Cuaresma? ¡Eso es bastante fácil! ¡No hay flores! ¡No hay adornos! ¡No se canta casi nada! ¡Ah! ¡Bien amigo! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos ayudaron muchísimo! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Ya! ¡Escuché que Veracruz estaba en el centro! ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¡Que la cruz está en el centro! ¡Tengo que ir ahorita al este de los oídos! ¿Ustedes saben? ¿Dónde están los pingüinos? ¡Para que me pongan unos lentes! ¡Era usted! ¿Entonces qué dijo? ¡Que la cruz es el centro! ¡Que la cruz es el centro! ¡A ver todos! ¡No los oídos! ¡Que la cruz es el centro! ¡Ah! ¡Que Veracruz está en el centro! ¡No! ¡Entonces qué dijeron! ¡Que la cruz es el centro! ¡Ah! ¡La cruz es el centro! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Ahora ya sabemos que es la cuaresma! ¡Y vamos todos a prepararnos para vivirlo al lado de quién! ¡De Dios! ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡Muy bien, chicos! Bueno, vamos a dar un repaso seguro que nos enseñó el profe Coco. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Listo! Entonces, la cuaresma es un... ¿Qué dijimos? ¡Una cruz! ¡No! ¡Lo que dijimos de la carretera! ¡Una... un camino de preparación! ¡Muy bien! ¡Denle un abrazo a ese niño! ¡Se lo merece! ¡Es muy inteligente! ¡Lo van a machurrar! ¡Denle un abrazo! ¡Listos! ¡Pónganse listos! ¡Va a ir otro abrazo por ahí! ¡Eh! ¿Cuánto dura? ¡Cuarenta días! ¡Perfecto! ¡Son súper inteligentes chicos! ¿Qué quiere decir? ¡No! A ver, espérate, ya me confundí. ¿Cuándo comienza la cuaresma? ¡El viernes! ¡El viernes! ¡El viernes! ¡Excelente chicos! ¡El viernes de ceniza! ¿Y cuándo termina? ¡El jueves! ¿El jueves de ceniza? ¿O qué jueves? ¿Qué jueves? ¿Cuándo cumplo años? ¡Sí! ¡Yo creo que sí es el jueves! ¡Eres cierto! ¡Eres cierto! ¿Entonces cuándo chicos? ¡Jueves 13! ¡Jueves 13! ¡Es el viernes 13! ¡El día del santo! ¡Jueves santo! ¡Eso! ¡Es súper listo! ¡Es el jueves! ¡Santo! ¡Jueves! ¡Santo! ¡Santo! ¡El día del miércoles de ceniza! ¿Qué nos ponen en la frente? ¡Una cruz! ¡Una cruz de madera! ¡No! ¡Una cruz! ¡Una cruz de qué? ¡Una ceniza! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué significa esa ceniza? ¡La cruz del centro! ¡La cruz de Veracruz! ¡La cruz del centro! ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡Nos estamos deslizando! ¡Esta cruz significa cambio! ¡Conversión! ¿Significa entonces? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Así como cuando le meten cambio al carro! ¡Así! ¡Cambio! ¡De velocidad! ¡Sí! ¡Cambiar de rumbo! ¡Sí! ¡Que no vayamos muy rápido! ¡Ajá! ¡Que disfrutemos así el paisaje! ¡Todos los animalitos! ¡El cielo! ¡Las montañas! ¡Las nubias! ¡Yo que mi papá me lleva a la escuela! ¿Te llevan carros? ¡No! ¡Ehm! 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 ¡Es como rayo! ¡Es como rayos despistados! ¡Pues así! ¿Tiagna? ¡No! ¡O mejor se va! ¡O si no se ve su moto conmigo! ¡No! ¡No! ¡Entonces la cruz significa como esa moto que le metemos una super velocidad turbo a máxima potencia así como me compuesto en la rilla voladora Entonces la cosa que explica El cambio El cambio O conversión Digamos cambio, es más fácil Cambio Entonces El Cambio Díganme ustedes niños ¿Qué color se usa en tiempo de cuarenta? No se ve Coco ¿Dónde está Coco? Coco, no está Coco ¿Dónde está Coco? No sale el Coco Ya salió el Coco Entonces ahora sí, lo que dijeron El Coco no, el Coco no La Cruz El centro Es el centro principal de la Iglesia Cuarefa Vámonos Bueno, hicimos lo que pudimos ¿Sí o no? Sí, 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 es lo que se pudo Aquí no se puede aprender a la fuerza Bueno chicos Espero que eso les haya servido Muchísimo De este video También seguimos Para que sepan Lo que es el tiempo de cuarenta Nosotros tenemos que ir explicando a más chicos como ustedes Lo que es la cuaresma ¿Tienen alguna dudita? No ¿O no quieren preguntar acerca de la cuaresma? No Por ahí alguien dijo que sí Vágame ahí Dime, ¿cuál es tu duda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos chicos Manos arriba, manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos abajo Manos abajo Manos abajo Manos a la derecha Manos a la izquierda Manos así Así como yo Perfecto Manos en las piernas Vamos a tonar en las piernitas No, no se escucha, oiga Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Listo Entonces Cuaresma ¿Qué creen que significa cuaresma? Cuarema Se divide en dos Así como mis patitas Dos Cuare Que significa cuarenta Cuarenta días Cuarenta días Cuarenta días de reflexión ¿Sí? Entonces cuando les digan cuaresma Piensen ustedes en cuatro Y entonces se le ponen un cero Y entonces ya son Cuarenta Cuarenta Es mucho más fácil, ¿verdad? Que le digan Que la cruz Que el camino Que la veracruz Que no sé qué Entonces cuando les digan cuaresma Van a pensar en Cuatro Y cero En cuatro y cero Cuarenta 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 días Y también Debes de mantener tu agua Vieja y de frío O si no se va a congelar Y se va de hielo Bueno, nos vemos chicos Un aplauso fuerte Para Ardillita y Coco ¡Bravo! 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 ¡Bravo!